Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, en esta hora quiero mostrar un trabajo que realizamos, ya que esta tela a mi me fascina este color y pues me quedaba un poco chico la talla de esta blusa, entonces la quise agrandar haciéndole un trabajo de tejido, algo así muy sencillito. Me gustan a mi abiertas de los lados y aquí le acomodé esta parte de aquí, le hice hasta por acá. Y este, a ver, y entonces ya después le hice este trabajo, este trabajo de aquí. En la parte de aquí, este, esto de aquí de, no lo hice por decir, aquí tenía que haberlo hecho en la parte de aquí y este otro en la parte de aquí. Entonces, yo lo que hice en estas partes de aquí, los hice ahí mismo para que quedara otro tipo de trabajo, ¿verdad? Que es la parte de los hombros. Y así quedó en la parte de acá de atrás. Yo nada más quería sugerirles este trabajo, porque puede uno, este, pues ampliar uno sus prendas, ¿verdad? Y puede uno combinar colores. Estos colores se me hacen a mí muy bonitos, ¿verdad? Y este, y uno mismo, amigas, puede uno modificar, ¿verdad? Al gusto de uno. Y pues yo les animo, amigas, para que ustedes en su trabajo, pues tengamos de todo, ¿verdad? En la parte de acá de la espalda, como es más arriba, acá tiene más, ¿verdad? Y eso, pues, por decir, tenemos que estarlo midiendo en una prenda o midiéndolo nosotros mismos, ¿verdad? Y para ver de qué forma nos puede quedar mucho mejor, ¿verdad? Entonces, este, con poquito dinero, amigas, ustedes pueden, este, aumentar su ropa en su armario, ¿verdad? Y pues es algo novedoso que nadie tiene, que solamente nosotros son, pues son prendas únicas que nosotros podemos diseñar, ¿verdad? Pues es todo, amigas, espero que me hayan entendido y que les pueda servir este, este video para que ustedes, si tienen alguna inquietud, pueden también, este, hacer algo diferente. Muchas gracias. Ahora, dale click en me gusta y suscríbete. ...de febrero que se está llegando el día de San Valentín, más bien conocido como el día de la amistad.